¿Cuál es su nombre? Ana Lidia Gómez ¿Cuántos años tienes? 37 ¿Cuál fue tu experiencia con la urna electrónica? Ah, pues muy padre, o sea, fue una cosa muy rápida, muy ágil, menos engorrosa, sin tanta explicación y pues que va a acelerar mucho, va a revolucionar mucho la forma de conmigo estar en el 2012 ¿En comparación con la urna tradicional, qué beneficios crees que tenga esta? Esta, mira, va a beneficiar mucho, por ejemplo, al Instituto Electoral, que no va a gastar tanto en papelería que no van, el montaje de las urnas electrónicas va a hacer más rápido la forma de cómo van a votar las personas y este, pues va a modernizar, va a transformar, va a revolucionar la forma de cómo votar pero lo mejor que, o sea, ahorras papelería, el montaje de las urnas, o sea, yo pienso que van a ocupar menos personal también para, este, para la hora de las votaciones, sí, y también la forma de que me gustó mucho cómo, este, imprimen el voto y cae y que la gente no lo ve, o sea, eso, bueno, va a ser más rápido y pues ya te va a dar menos progerir a votar, porque todo eso, o sea, la verdad, estaba progerir a votar, sí, claro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!